¿Qué significa para ti la palabra idiota? ¿Sabías que esta palabra ha cambiado de significado a lo largo de la historia? Las palabras crean nuestra visión del mundo. Si tenemos pocas palabras, nuestra visión se reduce. Y si tenemos muchas palabras, nuestra visión se amplía. Además, las palabras tienen connotaciones. Y estas connotaciones determinan nuestra actitud. En la historia, las palabras como imbécil, idiota, subnormal o retrasado mental se han referido a lo mismo. Eran una etiqueta y además servían de diagnóstico. Esas palabras con esas connotaciones, a su vez, generaban actitudes. Desde infantilizar, tratar como niñas o niños a personas adultas por el hecho de tener una discapacidad. Deshumanizarlas, a veces aislarlas en grandes y terribles instituciones o incluso someterlas o aniquilarlas. Ahora, estas palabras no se usan tanto, afortunadamente. Son términos denigrantes. En plena inclusión, hace años hicimos una consulta a más de mil personas. Y elegimos cambiar y usar un nuevo término. Elegimos el término personas con discapacidad intelectual. Pero, ¿qué significa eso? La discapacidad intelectual del desarrollo es la que tiene origen antes del nacimiento, después del nacimiento o durante la infancia. Es decir, siempre antes de los 18 años. No hablamos de personas con discapacidad intelectual cuando la discapacidad se produce con más edad. Por ejemplo, por un accidente. Además de la edad, cuando se da, tenemos dos condiciones para hablar de discapacidad. Una, limitaciones significativas de funcionamiento intelectual. Y dos, limitaciones en las conductas adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas de la persona. También hay que tener en cuenta que la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental. Aunque puedes tener discapacidad intelectual y también una enfermedad mental. Y otra idea importante a destacar es que todas las personas tenemos diferentes capacidades intelectuales. Vayamos a los datos. En España, una de cada 100 personas tiene discapacidad intelectual. Eso es un cálculo. Porque las personas que tienen la discapacidad intelectual reconocida son unas 270.000. Como la ciudad de Granada. Más o menos la mitad de ese dato, de una de cada acción. Lo más interesante es toda esa evolución que hemos visto que han tenido los términos. Hablábamos de idiota, de imbécil, de términos muy duros. Lo más interesante es el cambio de mirada que ha habido en estos últimos 25 años. Si hasta ahora nos estábamos enfocando solamente en la persona y en sus limitaciones, por fin en estos últimos 25 años hemos tenido un gran cambio de mirada con respecto a la discapacidad. Y en lugar de enfocarnos solo en la persona, nos enfocamos en dos cosas. Tanto en la persona y en sus capacidades, como en sus necesidades, como en la interacción con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es muy importante. Es muy importante la relación de la persona con el entorno. Si el entorno es más favorable, la persona tiene menos dificultades. En este nuevo foco tiene mucho que ver la accesibilidad. Por eso estamos hablando de este término. Por eso estamos hablando de la discapacidad intelectual antes de introducir qué es la accesibilidad. Solemos decir que el mundo se ha diseñado pensando solo en un tipo de persona con ciertas capacidades. Por tanto, si el mundo fuera más accesible, el efecto de la discapacidad se reduce. Además, uno de los lemas más habituales dentro del movimiento asociativo de plena inclusión es que con los apoyos adecuados, todas y todos, podemos desarrollar nuestro proyecto de vida. Y algo fundamental, aunque promovamos la accesibilidad, aunque todo fuera accesible, si las personas no tienen las suficientes oportunidades de participar, si las personas no pueden ir al teatro, si no tienen dinero o si no tienen la oportunidad porque están sobreprotegidas, la accesibilidad no sirve. Deben también tener no solo accesibilidad, sino las oportunidades de participar en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!